Antes de empezar el vídeo, les quiero hablar sobre el proyecto, en donde yo estoy participando. Proyecto llamado Megaverso, cuyo proyecto es la realización de crear un multiverso mejor establecido y hecho. Como es mi primera colaboración en algo así por el estilo. Me gustaría decirles que quienes quieran participar, tienen un vídeo del creador, Kennedy Fix. Él tiene un vídeo en su canal donde explica todo este proyecto. Y de quienes participan. Por mi parte yo estoy con el feed de Spiderman en Kaguya-sama, en donde tendrán adelantos de cómo será realizado o cómo está. Por mi, quiero decirles estoy agradecido por el staff que me dio la invitación y la aceptación de entrar. En la descripción tendrán el link para el vídeo. Con esto me despido. Hasta la otra. Pri princesa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vino sola a esta hora? Bien para pedirles un favor de manera urgente y confidencial. Pues explíquenos qué es lo que es. La chica solo ponía una mirada melancólica pero triste, para irse a sentar. He debido contraer matrimonio con un miembro de la realidad de Germanía. Pero. ¿Qué has dicho? ¿Por qué con un miembro de ese estúpido reino lleno de idiotas engreídos? Vamos, Karsten, dile algo. Simplemente me mantengo firme. Es algo que tiene que ocurrir si en algún momento la familia real está en ciertos problemas o simplemente la línea de la política está en un punto a romperse. Pero. No puede evitarse. Es para proteger nuestro pequeño reino de Tristein. Necesitamos un aliado a sólida con Germanía. Implicando que no importa si realmente le interesa a la mujer el querer hacerlo. Para eso son las hijas de los altos y reyes de un reino. ¿Pero qué mierdas dices? Así no debe ser tratado una chica. Lo hice es lo que es. Es una realidad absoluta, ¿no crees que vi lo que le pasó a una amiga hace tiempo? Es que, no. Si es por el reino está bien. Mi corazón dice que está mal. Lo hice, soy la princesa de Tristein. Esto, aunque sea desafortunado, es un sacrificio por el bien y el futuro de mi reino. Pero debo leer algo antes de todo esto. Princesa, si es algo que yo pueda hacer, dígamelo por favor. Gracias, Luis y Francoise. Me gustaría que recuperaran algo. ¿Algo? Es una carta que le entregué al príncipe de Gales, en el reino Albión. ¿Albión? Si la carta sea de pública, esta unión no podrá lograrse. Princesa. Creo que sé a dónde lleva esto con la carta. ¿Qué dices con esto? Albión tiene problemas políticos, y esa es una situación peligrosa. ¿Qué tipo de problemas tienen? He escuchado que los nobles se han revelado y que la realeza está a punto de caer. Perdóname por pedirte esto a ti. Lo hice, esto es una tarea realmente peligrosa. Pero sé que puedo confiar en ti y tu familiar. Me siento maladiéndolo, pero puedo confiar, en que si es necesario el dar a su vida. Ustedes dos son esperanda. Lo hice solo corre hacia ella para inclinarse. Pero casi escuche lo que dijo en voz baja la princesa. ¿Dar mi vida? Muchas gracias, princesa. Lo hice franco y sí. Aunque me haya encargado una tarea tan importante, solo hace que me sienta realmente feliz. Le prometo que daré mi vida para cumplir la misión. Si estás de chismoso. Te daré un segundo para que te muestres antes de que corte el cuello. Ay no, pero si es el rubio. Giche. El solo con cara de idiota se inclina ante la princesa. He escuchado toda la orden. Solo oí a seis escondidas. No se supone que deben mandarlo a la horca, me pido ser el verdugo. Y tú cállate antes de que meta yo te meta la horca tarado. No, silencio, princesa, permítame, a Giche de Gramont, asistir. Pues podemos usarlo de escudo. Hey Karsten. Gramont. El admirante, ¿acaso eres? Su hijo. Me prestarás tu cuerda. ¿Eh? Supongo que irá como debería. Demonios. Aunque tiene que ir como debe para no causar más efecto mariposa. Pero aún no entiendo esas palabras. Dará su vida. Enrieta no actuaba de esa manera tan sobreprotectora con la rosada. Y ahora con sus ovarios mandándome a limpiar su ropa en frente de su amiga. Entonces qué, ¿cómo que te mandaron a casar con ese viejo? Demonios, Helen, tú misma lo dijiste. Lo odias. Es lo que es Emil. Tú lo sabes perfectamente. Nosotras para eso existimos como la primera hija de nuestras familias. Mi padre solo lo hace para crecer su poder en la empresa en todo el país. Demonios, Helen. Podemos evitar que te casen con él, como pasó conmigo. Siempre se le ocurren estupideces que todo se vuelve realidad. Emil. ¿Lo sabes, no? ¿Saber qué? Sí puede ayudarme. Pero no sabes nada del trasfondo de todo. ¿Por qué no le has dicho? Decirme qué. ¿Qué es lo que pasó? Tarado explícamelo ahora. Tu padre me secuestró por cuatro días. Durante ese tiempo, solo me golpeó hasta cansarse. Pero tú me dijiste que fue una. No lo fue. Sabes perfectamente que tu padre nunca me aceptó y nunca lo hará sin importar nada. Solo me dijo que hará todo para que te deje eso e incluye que me mate. ¿Harás algo? Vamos, ayúdame con Helen. No, lo siento, pero quiero mantenerme al margen. Ella estará bien. Lo estará. No lo estuvo jamás estuvo bien, solo porque no quise. Era ella o Emile. Cac. Sea lo que fuese, no importa. Disculpa. Hola siesta. Lo siento. Lo de la poción sí fue real. Fue solo. Ya sabes estas cosas con nobles de seguro y fe que te ofendiera si perdiste confianza en mí. Eso no importa. Resolví el problema, todo está bien. Incluso también diría que está loca al creer que una poción así se creó de la nada por una estudiante. Entiendo. Por cierto, siesta. ¿Puedo decirte una cosa? Claro que es. Dime, si alguien te pide que hagas algo a costa de la vida de otra persona solo por el hecho de que esa persona es importante para ti, ¿dejarías morir a un compañero solo porque te importa lo que quiere tu persona importante? Es algo complicado. Pero si con ello puedo estar con esa persona, a costa de dejar morir a otra. Me negaría. Gracias. La chica solo movía su cabeza de confusión. ¿Puede repetirme lo de la magia? Bien, la magia no solo está compuesta por los cuatro elementos, fuego, agua, viento y tierra. Originalmente existió el quinto elemento, del cual se dedía a que era el pináculo del pentágono mágico. Dicho elemento es el vadío. Dicho hechidero es compartido con su familiar. El Gandalf, ambos son algo de leyendas. Cinco elementos, del cual un hechicero será capaz de usar el vacío con la ayuda del Gandalf. Exacto. Pero no se ha confirmado la existencia del propio vadío. Pero tus runas de tu mano izquierda, son similares al del Gandalf. Desafortunadamente como no existe un hechidero del vadío, no hay pruebas de que seas uno. Gandalf, sabe una cosa profesor. ¿Qué es? Bueno estas letras son de un alfabeto que conozco de mi mundo. ¿Qué? No digo que el vacío sea de mi mundo sino que, en mi mundo estas runas también son un alfabeto como un simple idioma de otro continente. Pero lo que realmente es que puedo leerlo. ¿Y qué vive? Gandalf. Eso, tomando en cuenta su significado es la mano izquierda de Dios. ¿La mano izquierda de Dios? Dicho esto, existe el hechicero. Aunque no lo parezca ese Samokoro. Es una portadora del vadío. Eso explicaría el... ¿Por qué no puede usar otra magia? Tendré que pedirle a Bayer-san. Guarde el secreto. Que esto quede entre los dos. Por favor. Si lo dice al director o a Louise, tarde o temprano le dirán a la princesa y no quiero que ella se meta en este tema. Vierto, la vida de Louise cambiaría completamente. Aunque ya lo sabe el director pero ¿por qué confiarme esto? Espera. ¿Lo sabe el director? Bueno, desde que llegó usted y mostró dichas runas, he estado investigando todo lo que podía y con ello al director sobre todo lo del Gandalf. Aún no sé cómo fundiona todo esto del vadío y su familiar. No sé si la alquimia es parte de serlo o eso en tus ojos. Ojos, me quede callado, es estúpido relacionarlo con el Ansuertal Kerr, no se puede obtener o pueda soportarlo me mataría, ya que dicha habilidad nunca leí que fuera posible con alguien que no haya muerto. Pero con ese tema del Gandalf, mirándolo por ese lado en el anime solo, mostraron una escena con el director nada más algo, que era como no canon por el hecho que más adelante. Espera, fingiría sorpresa cuando le hablaron de ello. Taromura-san. Perdón, divago en mi cabeza. Bueno, supongo que no podía evitarse eso con el director Osmond. Pero si quiere saber eso, la alquimia me pertenece, como se lo aclare antes y como vio antes. No por ser Gandalf haya podido el usar alquimia como ahora como la magia. ¿Qué tan peligroso es usted? ¿Por qué la pregunta así de repente? Solo quiero saberlo, con su enfermedad. Puede haber que las cosas se salgan de control. ¿Se refiere acaso que los depresivos tomamos la idea de hacer pura pendejada? Bueno no podría decir con exactitud, conozco muchos círculos alquimistas capaces de matar como nada, y la magia, podría decir que, sería tan peligroso si mi imaginación o propiamente me lo permite profesor. Si quiere buscar una forma de incapacitarme si pierdo por completo raciocinio, tiene derecho de matarme si es lo que quiere. Bueno entiendo, pero realmente quiere que lo mate si eso llegara a ocurrir, ¿pero por qué? Supongo que es el único que sería capaz de hacerlo, prefiero que sea usted. Confío plenamente en usted Colbert. Está bien. Lo jaré, pero déjeme de dirle que eso jamás pasara. Sonreía por su respuesta, por lo que miraba a mi derecha para ver un frasco. Ya que en toda la platica no dejaba de olerlo por lo que lo tomaba, en efecto es gasolina me decía en mi mente. Así que volteo mi mirada, profesor. ¿Acaso esto es un experimento? No. Es sangre de dragón. Deje que le cuente algo de A de mucho tiempo. Terribles rugidos, dos dragones nunca vistos aparecieron del hielo, uno de ellos desapareció mientras que el otro cayó en un lugar. Encontré un barril, pero tenía muy poca sangre del dragón, por todo lo que he intentado replicarla, pero esto es lo que tengo. ¿No sabrás algo de esto? Es simplemente sangre nada más. Es cierto. ¿No puedes replicarla? ¿Replicar sangre? ¿Dónde conseguiría sangre para el intercambio? Puedes usar la mía. Tomaba el brazo de Colbert con fuerza mientras le miraba fijamente. Colbert la próxima que me diga algo así. Tumbaré toda su investigación y lo voy a borrar su memoria de que tenga de mí. Por instantes, había dicho algo de manera inconsciente. No por el hecho de que quiera evitar el decirle de la gasolina, sino el usar su propia sangre para replicarla. Es algo que no pueda decir con palabras, es como si activara algo dentro de mí. Algo que no quiero que las personas hagan o me hagan hacer. No sé si sea porque ahora tengo la alquimia en donde tengo todos los conocimientos existentes hace que ver posibles eventos estén convirtiéndose en otros mucho peores. En ti entiendo. Debo entender que hay ciertas cosas que no puedo pedirte. Fue un error de mi parte. Pedirte una tontería. Es solo. Hacer lo que tenemos que hacer me suena a un crimen político. El príncipe de Gales y la princesa son primos. Bienvenido al mundo del norte. ¿Qué dices? Eso no importa. Lo que sí es que hayas aceptado sin dudarlo. Lo sé, pensar que lo hice porque ella lo necesitaba, yo que no puedo usar mi magia de la manera correcta, acepté realizarla, no pensé que pueda completarla. Lo dices por ti misma, y eso que ella me obligó a ir contigo. Sabes perfectamente que si voy esto puede salir bien. Pero... de hecho, sí. Aunque me extraña esa forma tan sobreprotectora de esa chica. ¿Qué quieres decir? Solo digo que hay veces que no ayudes a quienes son tus amigos. Mantente al margen, no van a crecer si les ayudas todo el tiempo. Realmente dices cosas coherentes pero muy frías cuando se necesita. Claro. Tengo que mantenerte viva, es mi obligación por tu culpa. Solo porque tengo que protegerte. Eso es obvio. Eres mi familiar. Si lo que sea, ya me dormiré. Eres realmente frío cuando se necesita. Todos estábamos preparándonos para iniciar el viaje. Mientras terminaba con el caballo de Luis esta solo, miraba el anillo de rubí de la princesa. Este es un rubí de agua que mi madre me dio. En este momento es la única recompensa que puedo darte. Princesa. Enviaré a alguien para que te escolte. Pídele que te guía de albión. Esa escolta debe llegar pronto. ¿Berdante? Ah, mi hermosa Beldante. Como me fui al lago sin decir nada debiste haber pensado que te dejaría atrás nuevamente que adorable. Permite decirte que no podemos llevarnos a un topo. Lo mismo digo para el rubio. El topo solo se acerca a nosotros mientras me quedo mirándolo. ¿Qué haces? Este solo se abalanza contra la rosada mientras solo bostezaba. Tengo mucho sueño. ¿No deberíamos ya irnos? Cállate y ayúdame. Giche dile algo a tu estúpido topo. Es el anillo que traes. Como Beldante ama la joyería siempre quiere comerlas. ¿Estás de coña? No voy a permitir que el anillo de la princesa sea comido por un estúpido topo. Te daré hasta 3 para que lo quites o voy a ordenarle a Karsten que lo mate. Como sea ya páralo. Yo solo toco mi espada mágica para prepararme. Matarla no es mi estilo con animales, pero realmente quiero irme ya. Antes de que pueda responderme el rubio un ataque aparecía llevándose al topo volando quedando en el suelo inconsciente. Verdante. ¿Quién fue? El cielo. En ello aparecía un guiberno con una persona mayor. Eso es un guiberno ¿no? Un grifo chico. ¿Quién eres? Enrieta Sama me ha ordenado acompañarlos. Mi nombre es Walt, capitán del escuadrón grifo. ¿Walt Sama se volvió? Es el famoso caballero mágico. Lo hice. Lamento haberte sorprendido. Pensé que mi prometida estaba siendo atacada. Prometida no puede ser. No es por decirlo, pero ya quiero terminar con todo esto esto y que me muero de sueño. Karsten. Lo que tú digas. Vamos, calmados y tranquilos. Vaya si que sigues siendo una liviana como una pluma. Ha pasado mucho tiempo. Walt Sama. ¿Por qué no dejan dormir? ¿Qué tanto está pasando esta hora? ¿Y ese hombre tan guapo? ¿Es esa lo hice? ¿Me quita mi Karsten y ahora va por otro? Elite de la elite. Que el mismo capitán del escuadrón de grifo nos escolte, es muy inspirador. Claro de elite, anciano y estúpido. No pudimos haber ido más rápido al punto, con su estúpido grifo. Oh Karsten, deberías saber que los grifos no pueden llevar a más de dos personas cuando vuelan. Entonces puedo transmutar a estos caballos y para que vuelen. Ahora mismo estamos afuera de la escuela así que, se me indica como un alto noble. En esto miraba que Louise me miraba con una mirada furiosa. Pero cambio al ver al anciano. Me sorprendí, no sabía que ibas a venir, como el capitán de grifos. Hay varias radones Louise-Chan, no me podía permitir llevar al escuadrón a una misión como esta. Cuando oí lo del incidente de la carta y de lo último que ha pasado en tus días, me propuse inmediatamente el venir como escolta. Mentiría si solo fui por ti. También me intriga lo que se divide. El alquimista mágico. El chico que apareció hoy de otro reino siendo un alto noble. Me interesa también que puede haber. Karsten. ¿Acaso también te interesa mi familiar? Bueno lo hice, no podía quedarme de brados crudado por todo lo sudedido, no podía dejar que alguien descuidara mi prometida. Walt-sama. Esa mierda ya la conozco. En serio como me arde la sangre. Al menos tuve los huevos de mantener a salvo a tu prometida. ¿Ocurre algo? No, nada. Ya vamos horas caminando. Cuando llegaremos al punto. No pude traer algo de comida del jefe. Vamos es que no entiendes nada. Callate rubio. Lo hice, ¿estás cansada? No, para nada. Es una buena oportunidad para recuperar todo el tiempo que no estuve a tu lado. La claro. Como si realmente no supiera nada imbécil. No soy de aquí como esperes que tenga un maldito mapa. Lo Luis no me deja salir de la academia, los jefes cocineros no salen y lo hacen cuando están de vacaciones. El director se niega a darme uno, mientras que el profesor Colbert me dice que primero tengo que aprender de triste en que del mundo. Vaya que temperamento tiene Karsten. Siempre es así. Por cierto, se sabe solo sus apellidos Karsten Carlington, ¿no? Sí, él se niega a decirme su nombre. Bueno, será por algo. Mira tonto, ya podemos verlo. Es la ciudad portuaria, la Roche. Te enseñaré algo. Todas las casas que miras fueron hechas por una sola piedra, se di de que fue por un hechidero cuadrado, una obra de arte. Me recuerda al rancho donde vivía mi abuela, demasiada magia para mantener todo esto durante cierto tiempo. Bien pasaremos la noche y en la mañana nos iremos. ¿Les paré de...? Comprendo señor Walt. Deja de lamerle las pelotas. Karsten, sé más amable, estás siendo demasiado grosero, incluso más para un alto noble. No hay problemas lo hice, hay personas que les gusta presumir su rango. Y su poder mágico. Sí como sea, como si me importara tu sangre. ¿Pero qué mierdas te pasa? ¿Qué cosa? No entiendo qué te pasa, desde la mañana andas muy enojado, mira aunque el diga que soy su prometida, es algo que mis padres decidieron. ¿Y qué quieres que diga? Estas cosas de nobles, millonarios, políticos dan asco. Puras mierdas. ¿Lo sabes no? ¿Y qué con eso de mierdas? Se leer a las personas, odio tener que pensar cada acción por cada cosa que hago o haces, fácilmente Giche es un idiota, pero es buena persona. Pero por el lado de Walt. ¿Qué tiene Walt y Sama? Me da asco con tan solo verlo lo huise. Es arrogante, un idiota con motivos escondidos para hacer lo que hace. ¿Buena persona o no? Si hace algo que considere malo. Lo voy a dejar lisiado de por vida. Eres demasiado idiota. Walt Sama es mejor persona que tú y en todos los aspectos posibles. Él no me trata como lo haces. Él piensa en salvar a todos. Siempre estaba para mí desde pequeña, por eso lo he admirado. Y no sabes lo duro que ha sido su vida, así que abstente de decir tus idioteces. Él perdió a sus padres desde niño, y pasó por mucho para volverse lo que es hoy en día. A diferencia tuya. Ah claro. Claro lo huise. Es cierto. No sé nada. ¿Qué pasa? Sonreía como si no pasara nada. Claro tenemos vidas y dificultades diferentes, mientras uno sufre desde niño. Claro empezó mi sufrimiento desde que deje a mi prometida. Claro lo huise. Lo siento mi ama. Por decir putas mierdas de tu estúpido prometido, ahora si me permites me iré a dormir. A fingir que a diferencia de él. Lo perdí todo. Todo aquel que me conocía, todo aquel que me conoció una vez. No importa. Solo importa Walt. Me iba del lugar mientras que lo huise no podía creer lo que pasó. No sabía que diablos pasó en todo lo que dije. ¿Por qué sonríes? Tan natural. Espera Karsten. Eres mi familiar por... Me volteo. Por ende que... Que tengo que ser obligado a venir a cosas que te dije que abandonaras. Esto es por tu estúpida amiga. Si realmente supieras lo que piensa. Seguía mi camino dejándola sola. ¿Acaso eso fue una pelea de enamorados? Cállate. Vamos compañero. Es cierto lo que dice la chica. Desde la mañana estás algo odioso. Tu vocabulario es más hostil. Es porque acepto ir y despertarme tan temprano cuando tenía que pasar todo el día con Colbert. Sigues diciendo que es por eso. Realmente compañero es por otra cosa. Vamos dime que es. Solo recordé cuando Helen nos pidió ayuda. Nada más. ¿Helen? La amiga que la obligaron a casarse para luego aparecer. Muerta en su casa. ¿Entonces qué? ¿Crees que se va a repetir algo así nuevamente con una de ellas? ¿Por contraer matrimonio? No. ¿Entonces? ¿Son celos por qué no va a estar contigo? No. Esa idiota me obligó a estar como su familiar arruinándome. Ahora me toca hacerle lo mismo. Protegerla de los malos no suena como arruinarle la vida. Digno de ti lo dice invocar a un humano como familiar. ¿Usted también dice eso Waldisama? ¿Te equivocas lo dice? No lo digo dínicamente. Simplemente es grandioso que puedas haberlo hecho. Y más con las capacidades del joven. Además de lo que he escuchado. Chico escuche que ambos tuvieron un duelo. Buu bueno eso fue. Carlington, ¿es cierto que usaste magia sin barrita? Sí, fue así. Aunque me pregunto dónde está tu varita. Mostraba la varita que había traído por la idiota de Luis. La traigo porque esta, me obligo. No la uso, ya que no la necesito, puedo usar magia sin esta. Interesante, nunca he visto a alguien usar magia sin barrita, pero suena falso. Pero el tema de que utilizaste alquimia real, en conjunto a usar el báculo de la destrucción, como si ya lo hubieras tenido anteriormente, y eso que derrotaste a Fouquet en el pro de eso me interesa mucho. Veo que estás demasiado informado, solo para ser un capitán de grifos. Bueno, es por mi posición, he escuchado mucha información de todos lados de forma detallada. Era de esperarse, el título de alto noble no es cualquier cosa. Sí como sea. A todo esto Carlington, me gustaría un combate contigo. Me intriga que tanto sabes. Continúa. El barco Dark para mañana en la mañana. Es aburrido esperar a que Dark no crees. Wild Sama. Por supuesto que no te fordar el pelear. Ya que dudo bastante que la información de alquimista será real. Lo dice el que cree que la magia es alquimia. Lo que hago es verdadera alquimia. Carsten. Wild Sama no creo que sea un buen momento para eso y más si Carsten está en su etapa rebelde. No te preocupes lo hice. Está claro que me contendré, solo hay que despertarlo para que se calme. Supongo que sea del fuerte ante un capitán. Ya he visto esto en niños de padres. Resultan débiles, como cucarachas. Me levanto mientras destruyo un vaso, todos me miraron. La ira solo estaba invadiendo todo mi cuerpo, tanto que por si solo mi cuerpo expulsaba mana, como si esta estuviera escapando de algo ya lleno. Mi mirada solo estaba clavada en ambos, lo hice y el anciano. Doy un paso. Carsten detente. Como quieras. Me iré a dormir, no voy a soportar a un anciano. Mi ira solo bajaba, ni los quería mirar o escuchar solo me la hugo. Te ordeno que te detengas Carsten. Con eso me volteo aún así mostrando algo de la ira que todavía quedaba en mí, pero lo suficiente para demostrar que esto no era una simple cosa. A ti te ordeno lo hice, callarte y replantearte tu estupidez. Oye Carlington, no es de buena educación hablarle así a tu ama. Ni es mi ama y nada, estoy afuera soy un alto noble. Se le explicó a ella que afuera soy lo que soy y no su esclavo. Me la hugo. Todo un niño de papás que te dieron de todo. Walt Sama no debe decir eso. La chica solo se volteó a ver a su familiar, ya que este solo se voltea nuevamente. Tú no sabes nada, pedazo de mierda. Mi brazo solo se alza de un lado mientras este solo emanaba una magia que se volvía oscura, pero simplemente me detengo, por ver como todos en el lugar ya estaban aterrados que querían irse de allí. Por lo que cierro mi puño para dejar eso e irme ya de una buena vez. Ved no importa lo hice, de hecho es mejor ya irnos a dormir, puedes acompañarme si quieres. La chica por lo último le tomó por sorpresa esa idea de Walt. No, no puedo. Aún no estamos casados. No hay problemas al final de todo somos prometidos. Pero... Tengo algo importante que dedirte después. Eh... Una noche, perfecta para un romance ¿no te parece? Solo es de noche ¿qué esperas? Es odioso tenerte aquí ¿sabes? Lo dice el idiota que se metió a escuchar algo que no debía por sus huevos. Pero no por mucho tiempo ¿sabes? Tengo asuntos que resolver. Sí, sí ya vete. ¿No quieres saberlo? ¿Para qué? Si quieres volvemos y le explico a Momorenki que anduviste de mujeriego. Ella podrá entenderlo si le explico tú. No te atrevas a terminar esa estúpida frase. Él solo suspira para irse. Y luego a mí me dicen hijo de puta. Por lo menos el tener más de dos esposas es tener responsabilidades de no andar con la otra sin que la otra sepa si tanto quiere un harem que hable con ella y se arreglen. Pero no es lo que todo hombre quiere compañero. Sí, pero no significa que andes por dos mujeres sin que ambas se enteren de que estás con la otra. Bueno, eso sí tiene sentido y más con mi antiguo dueño. Sabes él tuvo cuatro esposas y fue un caos tremendo lo tonto que era al no saber nada de chicas. Parece protagenérico de historia de otro mundo. Además, compañero, hable un poco con tu profesor sobre las runas de tu mano izquierda. Ambos concordaron en que eras un Gandalf. Perfectamente me sorprende la casualidad de que me hayas despertado. Lo que tiene de similar a ambos es que eran Gandalf. Y con eso de la mano de Dios es algo que me tiene intrigado. Siento que he escuchado eso antes pero no recuerdo. Lo siento. Claro has estado dormido por seis mil años. Lo mishechan siempre estaré a tu lado. En las buenas y malas. Claro. Waltzama. Siempre te comparaban con tus hermanas. Siempre te escapabas a diecebote. No digas eso Waltzama. Pero incluso en ese tiempo, siempre sentí que tenías un aura especial. Algo que nadie más tenía. ¿Algo que nadie tenía? Yo sé que tienes dentro de ti un poder especial que otras personas no tienen. Pero eso, mi magia siempre termina siendo un fracaso. No es cierto Loise, pudiste invocar a un familiar fuerte. Quiero casarme contigo Loise. Cuando terminemos con la misión cásate conmigo. Pero. Entonces Loise es una hechicera del vacío. Mi compañero conocía a alguien igual por lo que ambos formaron un contrato en el cual se convirtió en el Gandalf. Él la protegió con todo lo que podía. Si Loise no es capaz de usar otra magia es otra razón por la cual es una portadora de la quinta magia. Tú que puedes usar todas las magias. ¿Podrás usar también la del vacío? Supongo, ante la verdad al conseguirla me dijo que podía usar toda la magia, y remarcó toda magia. No sé si pueda realmente usarla, pero, no puedo si no conozco ningún hechizo. Es diferente cuando quiero usar fuego o viento, simplemente aparece en mi cabeza el que quiero y listo. Pero el vacío nada. Hay muchos misterios por parte de la magia del vacío. A eso que le llamas verdad te remarcó toda magia, debe ser por algo. Las coincidencias no existen. Somos compañeros, y quiero saber más. Es genial por lo menos ser uno por la habilidad de usar cualquier arma a voluntad. Pero solo las cosas que fueron hechas para ser armas. Eso es ambiguo. ¿Por qué lo dices? Si sabes usarla, cualquier cosa puede ser un arma. Una cuchara, lápiz, hasta un libro. Pero has tocado y tenido esas cosas, porque no brilló tu mano. Puede ser porque no las considero armas hasta que realmente las necesite. Bueno, pero sabes una cosa. Así estás mejor. Calmado y hablando todo se soluciona. Como sea. No tengo la intención de acabar con mis días de capitán. Quiero convertirme en un futuro en un noble que haga que este reino... No, que toda alquimia se conmueva. Pero, el casarse de forma repentina... Yo te necesito lo hice. Pero todo es repentino. Lo hice. Yo te protegeré. Claro. Tengo que mantenerte viva, es mi obligación por tu culpa. Solo porque tengo que protegerte. Karsten Kuhn. ¿Eh? No, no es lo que piensas. Como él viene de un mundo, él sabe de estas cosas y lo que le pasó solo parece recordarle algo que perdió. Lo invoqué, es mi responsabilidad ayudarle. Él también la pasó mal en todo momento. Entiendo. Aunque pare de que alguien está tomando tu coradón. No, no es eso. Está bien, no te pido una respuesta ahora. Escucha, Waltzama. Al final de este viaje. Lo hice tu coradón se inclinará a Adyami. No te preocupes, rentaré otra habitación. Waltzama. Buenas noches, lo hice. Buenas noches. Entonces, ¿cómo nadamos, Carlington? Solo dale. Detén esto, Karsten. Ser un noble es una carga que cualquiera no puede portar, pero entre ellos siempre está la pregunta, ¿quién es más fuerte, el otro o el mismo? Karsten es una maldita orden detente. Viejo, no me voy a contenerme. No es necesario que lo hagas. Ataca con todas tus fuerzas como si quisieras matarme. Como quieras, dije mientras desenvainaba mis dos espadas, sintiendo como mi marca empezaba a brillar. Comencé a correr hacia él, listo para atacar con una de las espadas, pero Waltz esquivó fácilmente mis golpes. Intenté con todas mis fuerzas cortarlo, pero lo esquivaba tan fácilmente. Fue entonces cuando se defendió tomando una de mis espadas y lanzándola contra la pared. Eres rápido, Carlington. Me decía eso con una sonrisa. No me importaba lo que me diga, seguí corriendo hacia él, emanando magia de fuego desde mi otro brazo. Sin embargo, él se cubrió, pero su sonrisa me enfureció aún más. Aprovechando su cobertura, desaparecí de su vista y le asesté un golpe en toda su cara con mi puño de fuego. Él retrocedió unos metros, pero rápidamente utilicé mi hechizo de velocidad para golpearlo con mi elemento eléctrico. Lo dejé de rodillas. Eres bueno, pero sigues siendo un primidipiante. ¿Qué? Me dijo con desdén. Se levantó y continuó con sus ataques, mientras yo solo los bloqueaba con mi espada, cada vez más enojado. Sujeté con fuerza la espada y transmito mi magia a través de derf, este solo comenzó a brillar intensamente. Me alejé de un salto y grité. Ahora sí, imbécil. Corte explosivo. They will solve pull swarms. Pero antes de que el ataque impactado, fue impactado por el ataque de Wild. Ambos chocaron. Maldición. Me incliné para tocar el suelo, buscando recuperarme. Tonto, susurré mientras me levantaba y lo tenía a mi lado derecho. Compañero esto no. Lanzó el ataque, pero este era impactado por el ataque de Wild. Mucho poder, pero débil para saber usarlo. They will solve pull swarms. Me dijo con desprecio. Miré su arma que estaba clavada en mi pecho. Sentí un impulso y un dolor agudo por el impacto. Fui lanzado hacia atrás, estrellándome contra la pared y cayendo sobre unos barriles. Escupí sangre. Me dolió la espalda. Intenté mover mi brazo, pero solo crujía, lo que me hizo gritar. Escupó sangre, mierda, me dolió demasiado la espalda. Intento mover mi brazo, pero al hacerlo este solo dio un crujido haciéndome gritar. Karsten estás bien. Eres muy fuerte. Pero tu habilidad en combate es patética. No puedes derrotar a un hechidero de verdad. En otras palabras, no puedes proteger a nadie. En especial a Loise. Eres patético chico, hasta siento pena. No me sorprendería lo que me habrá dicho Loise. Eras tan débil que tuviste que arruinarte a ti mismo para por lo menos dedir. Puedo a dar magia. Esas putas palabras solo me encendieron. Me intento levantar a pesar del dolor. ¿Acaso me crees tan patético? Soy yo quien te dejará como un imbécil y patético. Odio. Lo odio. Odio que la gente me menosprecie, como si no valiera nada, como si fuera solo una escoria. Tú, no sabes nada, nada. Pedazo de mierda, alzo mi mirada con el odio que tenía que mi propio cuerpo estaba sacando el exceso de magia que estaba generando, No me importa si te mato ahora, que más da las probabilidades a futuro, que la puta Enrieta me mande a matar. No me jodas. Wals. Loise solo se adercaba. Era la primera vez que miraba al rubio con esa actitud ya liberada. No se esperaba que alguien así pudiera emanar magia como tal. Era como si fuera un estanque a punto de estallar, aún así con determinación se aderca. Para Karsten estás demasiado dañado. Te está pasando algo raro, basta te lo pido. Empujo a lo Wiese. Que solo intentaba detenerme. Cállate, solo cállate. Tocaba mi brazo, se había fracturado, de un movimiento muevo mi brazo, para acomodarlo y empezar a usar magia sanadora. Con ello tomaba con fuerza mi espada. No caeré por tu mierda. No son nada, aquí nadie me importa, porque debería estar aquí. Es por esa desgraciada, que no sé sus putas intenciones. Vamos, como no. Me acerco. Magia sanadora. No sabes, es impresionante chico, pero de todos modos deberías pensar en lo que dides antes de hablarlo. La voz de Waldera de incredulidad por dicha magia de color verde, pero esta cambio nuevamente a una burlona, con mi fuerza intento darle un corte, pero el solo con su arma lo desvía, haciendo que Derf cayera al suelo. Aún así, intento golpearlo. Eh, ¿qué mierdas te crees? ¿Quién te crees para estar de presumido por ser un capitán? Al final de todo. Ustedes son iguales. No importa donde vaya o quienes conozca de su nivel, siempre terminan siendo unas serpientes que esperan el momento. Él me golpea, pero aprovecho para tocar el suelo y crear un pico de piedra que rozó a Walder. Creé más picos desde diferentes direcciones, pero él los rompió fácilmente. Simplemente eres tú el que está mal. Walder solo hablaba calmado ante lo que pasaba. Cállate. Con mis dos manos creó un pico gigante, pero era golpeado en toda la cara, cayéndome. Estaba totalmente derrotado, no pude ganarle. Mierda, mierda, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ganar? Apretaba mis puños con fuerza, aún estando en el suelo no podía impedir las lágrimas. Tengo el poder, ¿por qué no pude ganar? ¿Por qué no puedo ganar? ¿Por qué tengo todo pero siempre pierdo? La pelirrosada solo se adercaba al rubio en el suelo inmóvil, después de haber creado cosas que intentaban matar a su prometido. ¿Por qué intentas matar a mi prometido? ¿Por qué te matara en cuanto nos dejes, Ellen?